Última nota del año, señor. Último programa, última noche. Un hermoso año que pasamos, la verdad, acá con toda la producción, con toda la gente de técnica, con mis compañeros del jurado, que la verdad nos matamos de la risa todo el año. Creo que lo disfrutamos muchísimo más que el año pasado, la verdad. Eso te iba a preguntar, fue uno de los mejores años, ¿no? ¿No hubo conflicto? Jamás, ni un sí ni un no. Con mis compañeros, tenemos un chat muy divertido, impublicable por WhatsApp. Pero la verdad, logramos estar muy unidos este año. ¿Quién era la manzana podrida de este jurado? Solita, solita. No, la queremos mucho solita también, pero era muy difícil con Nachi solita la convivencia. Bueno, se vio todo el año, ustedes lo registraron. La verdad que este año, el año pasado fue más complicado cuando arrancó Caro. Pero la verdad que este año pegamos muy buena onda todos. La voy a extrañar a Pampita porque es mi compañera de banco y chumeábamos todo el año. No sé qué me vendrá ahora. ¿Te contaba todo ella? ¿Quién te gustaría que ocupe el lugar de Pampita? Porque también en algún momento, ¿por qué yo no? Sentado ahí, dando mi opinión. Yo veo bien, Adrián, ahí. Me gustó Suar, que es autocandidato para el jurado. Sería espectacular. Mirá que tenerlo a Suar ahí todas las noches. Sí, sería muy divertido. No creo que tenga tiempo, pero... No creo, no creo. A mí Lissi me gustó mucho, pero quizás alguna del pasado también. Eso, otra nueva. De las vintage me gusta Grace, Alfano. Carmen, Barbieri. Carmencita Barbieri. Pero sería maravilloso, maravilloso. Una gran jurada. Se volverían a matar. Mejor. Más divertido. Sí. ¿Te aburriste este año o no? No, no, no nos aburrimos porque fue como pelea contra los que estaban allá adelante. No fue entre nosotros. Así que no, nos divertíamos, bardeando a los que estaban allá. Ah, pa, bardearon mucho. Una que termina, creo que, bien el año. Pensamos que lo terminaba más o menos porque estaba separada de Pico. Es Pampita. Porque no sé si viste, seguro lo viste, en la historia de Pico, que puso siempre bella y una foto de ella divina. Ojalá, yo te lo dije el primer día de esto. Ojalá que se reconcilien. A mí me encanta la pareja. No sé si es tan fácil, pero bueno. Yo les deseo lo mejor. Vi que Pico la estaba... Elogiando. Elogiando. La vi a Pampita muy atenta a su celular. No sé qué habrá recibido esta noche. ¿Sabes lo que nos dijo Caro cuando le mostramos el tema de las fotos? Digo, ¿y qué tal? Y me dijo, le digo, ¿está sumando puntos? ¿Sabes lo que falta? Me dijo. A Pampita con una fotito de Instagram, ¿no? La levantada. Algo que va a haber hecho este muchacho para que Pampita esté enojada. ¿Qué hizo Pico Monaco para que Pampita diga que él tiene que sumar muchos puntos más? Yo te voy a contar algo que no quiero que me traiga ningún tipo de problema. A mí me contaron hoy que la que nos mintió es Sol Pérez. No, no, no me ves ese disgusto, diría Marcelo Polino. No sé si pasó algo, eso no lo puedo afirmar, pero alguien muy cercano a ella me contó que Pico y Sol Pérez se mensajeaban y eso está en su WhatsApp. No creo que sea el motivo de la separación para nada porque Pampita es muy inteligente. Sí, pero si ves a un novio tuyo mensajeándose con Sol Pérez o con cualquier otro. La charla tenía que ver con el programa de los Savage. Entonces Sol Pérez me parece que ya va a estar censurada en el programa. Me parece que estuvo de más que vaya el otro día el programa después de todo el escándalo. Tendría que haber apaciguado un poco y no mandarse. ¿No va más ya a partir de ahora? Me parecería genial que no vaya más. Escuchame, si le das un mensaje a Sol Pérez es para enojarte, ¿o no? ¿Qué haces hablando? ¿Que lo abre producción? Pero Pampita es Hollywood. ¿Y ella qué? ¿Sol Pérez qué es? La peatonal de Carlos Pá. Ojo con la peatonal de Carlos Pá, que es lo más. Ojo con la peatonal de Carlos Pá, que es lo más. Pampita es Hollywood y Sol Pérez es la peatonal de Carlos Pá. Aguante la peatonal de Carlos Pá. Internacional y cabotage.